Gracias por ver el video Por una parte tengo un salón y en el salón tengo talleres Tengo lamparty, tengo salón, tengo talleres Por una parte y todo eso en la lamparty Por una parte tengo descargas Y con descargas tengo anime Tengo lamparty, tengo un salón, tengo talleres Tengo descargas, tengo anime Por una parte y todo eso en la lamparty Por una parte hay karaoke Y el karaoke me dio concurso Tengo lamparty, tengo un salón, tengo talleres Tengo descargas, tengo anime Ay karaoke, tengo concurso Por una parte y todo eso en la lamparty Y todo eso en la lamparty Comete un ramen, muchacho Dame jameja compadre Por una party tengo torneos, y los torneos dan muchos premios, tengo la party, tengo un salón, tengo talleres, tengo descargas, tengo anime, hay karaoke, tengo concursos, tengo torneos, tengo los premios, por una party, y todo eso es la la party. Por una party tenemos juegos, donde consola y ordenador, tengo la party, tengo un salón, tengo talleres, tengo descargas, tengo anime, hay karaoke, tengo concursos, tengo torneos, tengo los premios, tenemos juegos, donde consola y ordenadores, y todo eso es la la party. Por una party hay conferencias, y en esas charlas celebridades, tengo la party, tengo un salón, tengo talleres, tengo descargas, tengo anime, hay karaoke, tengo concursos, tengo torneos, tengo los premios, tenemos juegos, donde consola y ordenadores, tengo las charlas. En la LAN party, celebridades, en la LAN party, en la LAN party, en la LAN party, en la LAN party, tenemos tiendas, y en esas tiendas, compre mis mangas. En la LAN party, tengo la LAN party, en la LAN party, tengo un salón, tengo talleres, tengo descargas, tengo anime, hay karaoke, tengo concursos, tengo torneos, tengo los premios, tenemos juegos, donde consola y ordenadores, tengo las charlas, celebridades, todos los mangas, y merchandising. Salón del manga, en el recinto, y todo eso en Tenerife, LAN party. ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan no! ¡Bébé ven al manga! ¡Sóficient! ¡Pasariliboy! ¡Alan no! ¡Alan no! ¡Alan no! ¡Bébé ven! ¡Gol! ¡Cogea!